Si no aparece, ah si aparece No wey no es ni siquiera No esta en el carro ni siquiera wey Ya que atras, ya que atras Estan atras de esa madre wey Estan atras de la pared wey Estan atras de esa madre wey Estan atras de la pared wey Estan atras de la pared wey Por aqui hay uno traje Nos salvamos ahí wey 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 es que yo solto el carro wey Nos movimos yo ya que se vean Se vean a los ojos Ya no los veo wey Estan aqui en la barda wey Le pegue Este wey esta herido Fuck you Que chingados Que chingados Mamala Que chingados Que chingados De la sarga Que le paso? Pues venia atras de uno de ustedes wey No mas que no me quiere Disparaba Ya esta Cuanta wey Que chingados Que chingados Que chingados Que chingados Se llama Jumper tambien Que chingados Que chingados Que chingados Hey cara de p...cara de verga Ahí esta el wey De la madre esa ¿Lo viste? Si mano No no lo vi pero... Cállate pendejo Ahí esta Sabas Enfrente a ti Cállate pendejo Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno Para arriba Mataste Sabas? No wey Se mete abajo wey Se mete en el gris Ese grisetito que esta ahi Se mete en la esquina wey Puede基 Aquí trae el pinche ratita este Se mete al Sabas Pa' onda wey Pa' onda el idiota wey AICHE MARGURE DIANA Ay no, este es el cielo! Hay gente que no sabe pelear, no se quiera jugar en su lina bien ¿Se murió? No, sigue vivo No, voy a pelear Te va buscando, carajo de puta madre Ya la ve Ay, 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 de otro lado No está el wey todavía Uy, mía, ay, ay ¿Vamos por atrás? ¡Shut the fuck up, fucking asshole! ¡Shut the fuck up! ¡Shh! ¡Shut the fuck up, fucking asshole! ¡Shut the fuck up, fucking asshole!